Y ahora sí, oficialmente, bienvenidos a Ecuador, amigos, qué emoción, el clima está espectacular. O sea, yo creo que vendría, aunque no conozco absolutamente nada, solo por el clima. De verdad que el clima está delicioso, es la perfección. Ecuador, un país ubicado en la región noroccidental de América del Sur, con su capital Quito, conocida mayormente como la mitad del mundo. Una tierra que tenía muchas ganas de conocer y que por fin este 2023 se me hizo realidad, cuando recibí una llamada de Aeroregional, una aerolínea ecuatoriana que comenzó a trabajar en Panamá y me dijo, Vanessa, ¿quieres visitar Ecuador? Y yo dije, por supuesto que sí, para allá nos vamos. Así que bienvenidos a este vlog de mi primer día viajando desde Panamá hasta Quito, Ecuador. Y para este vuelo partiríamos desde uno de los aeropuertos secundarios de Panamá, ubicado a 16 kilómetros del centro de la ciudad, llamado Panamá Pacífico. Los vuelos hasta Quito, Ecuador, salen los días lunes y los días viernes a la fecha de agosto del 2023. Bueno amigos, ya llegamos a lo que es el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, que no es el principal de Panamá en sí. El principal de Panamá es Tocumen, pero este es como un aeropuerto alterno donde viajan algunas rutas internacionales, bien sea para Colombia y ahora Aeroregional que viaja también para Quito. Nosotros llegamos a eso de las 11, pero hubo un pequeño retraso en el vuelo por cuestiones de la pista de aterrizaje de Quito. Como que cerraron una, abrieron otras, entonces vamos a volar 3, 4 horas luego. Lo bueno es que ya comimos porque cerca del aeropuerto hay un centro comercial o un mall donde hay un River Smith, que es un, digamos, como que un supermercado local, y allí venden almuerzo. Un almuercito aquí fueron 8 dólares, así que está súper bien. Les quiero mostrar un poquito el aeropuerto, es bastante pequeño, tiene su aire acondicionado, no es la gran cosa, pero está muy bien equipado. Acá están los counters, tiene por acá un área, un dispensador de chucherías, como le diríamos acá, también dicen burundanga aquí en Panamá. Acá están los precios, 12 dólares un dorito, las sodas están a 2.50, 3 dólares una bebida de estas que son así como para activarse, una galleta Oreo en 2.50. Entonces, bueno, ya decimos lo que es el check-in. Como esta ruta Panamá-Ecuador, Quito específicamente, está tan nueva, lo que sucede es que básicamente no está volando mucha gente. Y eso nos beneficia porque primero el avión va solo, y segundo el check-in es sumamente rápido. Vamos a esperar que sean como dentro de media hora, que nos llamen para ir a hacer ya lo que es el abordaje del avión. El aeropuerto se encontraba prácticamente vacío, pues los vuelos que suelen salir a Colombia e inclusive a Ecuador siempre salen antes de la una de la tarde. Una gran ventaja de volar con Aeroregional es los precios del pasaje, porque normalmente existen otras aerolíneas panameñas, que son muy buenas también, pero los pasajes te pueden llegar a costar hasta 500, 600, 700 dólares en fechas altas. Por ahora los precios con Aeroregional se mantienen aproximadamente en 390, así que es un super deal, ¿por qué? Porque sobre todo si son personas ecuatorianas, residentes de Ecuador, les funciona muchísimo porque por ahora Aeroregional permite dos maletas de 23 kilos, más la de manito que es de 8 kilos, así que va súper bien. Yo solamente me llevé una maletita de 23 kilos, no me traje ni siquiera de mano para andar más cómoda. Así que bueno, vamos a esperar que sea nuestra hora y seguimos en la chacera más tarde. Otro punto importante es que si por ejemplo ustedes no tienen carro, no son residentes de Panamá, pero quieren hacer esta ruta, ustedes pueden tomar un taxi, por ejemplo desde mi casa, que es pleno centro de la ciudad, hasta el aeropuerto internacional Panamá Pacífico, me costó aproximadamente entre 9 a 12 dólares. Así que me parece una buena opción si tienen pensado venirse por aquí y no tienen carro. Y a eso de las 4 de la tarde, ya nos encontramos abordando nuestro avión de Aeroregional para ir rumbo a Quito. Los aviones son antiguos, pero bastante espaciosos y cómodos. Bueno amigos, ya estamos listos para empezar esta aventura, ya estamos dentro del avión. Son exactamente las 4 y 10 de la tarde. Recuerden que el vuelo se atrasó por un tema de Quito, específicamente el aeropuerto, no tiene nada que ver con la aerolínea. Así que estamos saliendo un poquito más tarde. Calculamos llegar allá como a las 6, 6 y 15. La hora aproximada de vuelo, el tiempo que duraremos como una hora y media. Y el avión está súper bien. Son aviones que son antiguos, pero los tienen bastante bien conservados. Y adicionalmente, vamos cómodos. Vamos súper cómodos porque es una ruta nueva que la gente de Panamá apenas está aprendiendo a conocer. Igual que la gente de Ecuador, tampoco sabe mucho que esta aerolínea está trabajando acá en Panamá. Entonces vamos como reyes aquí. Y así partimos hasta Quito, Ecuador, en un viaje que sería sumamente rápido y que se me pasó literalmente volando. En una hora y 30 ya nos encontramos aterrizando y viendo las hermosas montañas de Quito, Ecuador. El vuelo desde la ciudad de Panamá fue sumamente tranquilo y sin turbulencia, exceptuando la llegada, ya que aterrizamos en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Y al encontrarnos en plenas montañas, hubo un poco de turbulencia. Sin embargo, la hermosa vista que me recibió de Quito hizo que todo el miedo se fuera. Bueno, así nos reciben. Vamos a montarnos en este tipo de busito que me imagino que nos lleva a la terminal para hacer el sequín. Me encanta. El vuelo estuvo súper tranquilo. Fue literalmente una hora y media. Un poquito de turbulencia llegando, pero por la altura es normal, pues porque aterrizar entre ese poco de montañas que me pareció súper asombroso y bonito, fue una hazaña. Me encantó. El vuelo estuvo tranquilo. Tengo que confesarles que yo soy súper miedosa de los aviones, sobre todo cuando hay turbulencia. Si no hay turbulencia, voy relajada. Pero si hay turbulencia, me pongo a temblar. Pero la verdad es que poco a poco he agarrado un poquito más de confianza y me da un poquito menos estrés. Y este vuelo estuvo espectacular. El clima en Quito está delicioso. Hace como 17 grados aproximadamente, así que está perfecto. Yo extrañaba, la verdad, el frío porque vengo de Panamá y es mucho calor. Así que vamos a disfrutarnos bastante. Bueno, llegamos. La migración fue súper rápida, amigos. Duramos literalmente 10 minutos entre migración y recibir las maletas. Así que 10 puntos para el servicio de maletas y todo lo que es equipaje aquí en Quito porque de verdad que se portaron súper bien y súper amables. No me preguntaron absolutamente nada. De igual manera, mi boleto es por cinco días. y ahorita lo que vamos a hacer es que me vayan a buscar un taxi o un Uber que me va a llevar al hotel. Cuando llegue al hotel, quiero dar como un room tour a ver qué tal porque quien me hizo la reserva en realidad fue Aeroregional que me dijeron, Vanessa, te recomiendo este. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya nos vamos a montar en nuestro carrito. Vámonos. Que son las 7 casi de la noche. Así que no sé cuánto tiempo nos espera aquí al hotel. Vamos a ver. El hotel elegido para hospedarme se llama Go Quito Hotel y prácticamente acababa de abrir cuando fui. Se encuentra ubicado en una zona llamada La Carolina en el área norte de Quito y es un hotel cinco estrellas con desayuno incluido. Este me pareció muy rico, aunque un poco limitado para ser un hotel cinco estrellas. La noche en este hotel va desde 180 dólares en adelante por pareja y la atención y servicio tengo que decir que es un 10 de 10. Bueno amigos, y ya llegamos al hotel donde me voy a hospedar durante cinco días. El hotel que seleccionamos se llama Go Quito Hotel. Es un hotel sumamente nuevo, súper bonito. Tengo que decirles y confesarles que hablar me cuesta porque estamos tan alto que hablo, hablo, hablo y me quedo sin aire. Así que me lo tengo que tomar con calma porque no estoy acostumbrada a estas alturas. Este hotel es sumamente nuevo, así que soy una de las primeras huéspedes. Quiero que conozcan la habitación conmigo porque se ve bien mamoncita, bien bonita, bien cifrina, bien yeye, como dirían en Panamá. El señor que nos trajo hasta acá, que soy súper amable, nos dio dos tarjetitas. Una para abrir y la otra para activar todo, lo que es la luz y todo eso. Así que vamos a ver qué tal. Lo primero es colocar esto acá y ya se activó. Aquí no se ve absolutamente nada. Y ponemos esto acá. Y órale, ahora sí, ahora sí. Por aquí nos recibe el hotel espectacular. ¿Cómo están amigos? Aquí ando grabando. Miren, al llegar se abren esas cortinas porque es un hotel autosustentable. Miren qué payaso me han dejado por acá. Como mi Panama hat, pero ahora es mi Ecuador hat. Ustedes sabían que el Panama hat es de Ecuador. Ya lo voy a abrir acá, ahorita me lo coloco. Entonces, bueno, básicamente el hotel es una cama porque estoy yo solita para aquí otra cama. Y entonces aquí uno le da y uno cierra sus cortinitas, bien mamonas, bien yeyesongas, bien cifrinas. Y si quieres, pues lo pautas y las abres. La vista, como es de noche, quizás no se observe tanto. Pero vamos a ver qué más tenemos por acá. Una mesita para sentarnos. Esto está increíble para sentarse, ponerse a leer un libro, ver el atardecer. Yo supondría que si uno abre las ventanas entra mucho frío, pero también hay aire acondicionado. Quiero que me comenten por allí si ustedes son ¿Tiene aire acondicionado o tiene frío natural? Yo la verdad prefiero el aire acondicionado porque me tapa un poquito la nariz, pero eso está genial. Me imagino que en la mañana te tomas tu cafecito, te pones a leer una revista y está súper chévere. Vamos a ver qué más vemos. Con mi sombrero de Quito, quiero que sepan que lo que más me ha gustado de aquí es el baño. El baño está espectacular. Déjenme se los muestro porque definitivamente esto no es un viaje para hacerlo solo, esto es un viaje para hacerlo en pareja porque es espectacular. Este hotel es increíble. Les quiero mostrar lo más cool de aquí, el área de la ducha. Qué espectacular. Miren, tiene su bañera, su bañito por aquí si lo que quieren es ducha regular y Vanessa, pero es que como yo me voy a bañar y mi esposo me va a ver las changas desde allá, como yo me baño así. Amiga, no se preocupen. Mire, vamos a hacer, apretar este botoncito que está acá, apretémoslo y miren cómo cambia inmediatamente. ¡Hueva! Aquí no se ve nada. Aquí te dejan tu champusito, tu acondicionador, un kit aquí completo. Me encantan estos detalles. te dejan aquí cerillos. Yo le digo a esto, ¿cómo le digo? Hisopos. Miren, hasta hilo por si se descoza el vestido, amigos. Pueden creer que yo no veía el inodoro, amigos. Qué risa. Yo digo, oigan, este hotel no tiene inodoro, pero no, resulta que está aquí. Cerramos acá y nos venimos hacia acá y aquí está el inodoro. Claro que sí, como no va a tener, me encanta. Y yo sé que deben estar pensando que quedarse aquí es un poco costoso, pero no se preocupen porque Quito tiene diferentes opciones para todo tipo de bolsillos. Ahora bien, si ustedes quieren modo ahorro, pueden alquilar un Airbnb que van desde 40, 30 dólares la noche y son súper buenos. Y a eso de las 8 y 30 de la noche decidí salir a los alrededores del hotel Go Quito porque la verdad tenía muchísima hambre. Bueno, amigos, la movida nocturna en Quito se ve bien buena porque hay bastante carros, son las 9 de la noche, pero voy a salir a ver qué consigo de comer porque hay hambre, la panza ruge. Esperaremos a ver si alguien me da paso para cruzar al otro lugar, pero ya uno es experto, uno viene de Latinoamérica y no sabe cruzar calle. Bueno, creo que si llegamos a este sitio que se llama Pizzería Western es lo único que veo medio abierto. Vamos a ver si está abierto porque no veo nada abierto. Me dicen que muchas cosas cierran a las 9. Vamos a ver qué tal. Y después de 5 minutos caminando para que el mal de altura no me pegara, llegamos a esta pizzería llamada Western. Me recordó bastante al lejano oeste. Tiene una decoración antigua pero al mismo tiempo clásica que te hace sentir como una película Tex-Mex. Las entradas en este lugar van desde los 5 dólares y un cóctel con alcohol desde los 5 dólares también. Los precios no me parecieron mal, aunque tampoco tan económicos como me habían comentado. Yo me pedí el famoso Pisco Sour. Y tan solo 5 minutos después ya me había llegado mi pizza de tamaño pequeña. Esta me costó alrededor de 12 dólares y estaba lista para regresar a mi hotel. Amigos, me da risa porque aquí uno camina. 2 metros y ya está. Que te falta el aire. De hecho, me cuesta hablar. Hay que ir lento. Mira, compré ya las pastillas para el mal de altura pero de verdad la altura pega. Y así, regresamos a nuestro hotel para descansar porque al día siguiente empezaríamos esta aventura por el suelo ecuatoriano. En mis próximos videos de Ecuador estaremos recorriendo su cultura gastronómica así como sus lugares artesanales y por supuesto no podemos dejar de ir a la mitad del mundo. Y bueno amigos, así es como concluimos este video. Mi primer día, mejor dicho, mi primera noche en Quito. Mañana les empezaré a grabar todo el tour de lo que haré por acá porque conoceré volcanes, la comida callejera, la comida no tan callejera. Coméntenme de dónde me ven y les quiero agradecer por verme. Además de decirles que si les gusta mi contenido suscríbanse que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo episodio de Vanessa TV por el mundo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!